Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes chicos, todos en general. Vamos a oír el tema de hoy que corresponde al tercer bimestre. Vamos a hacer por referente a los recursos naturales. En sí, ¿qué son los recursos naturales propiamente dicho? Podemos decir que los recursos naturales normalmente está conformado por todos los integrantes que existe en la naturaleza. Por favor, al que tiene el audio activado, que lo desconecte, por favor. Son todos los materiales de naturaleza que existen, incluido el ser humano, ¿no? Que aprovecha para satisfacer sus necesidades, ¿no? Todo lo que nos rodea, ya sea seres bióticos o abióticos, son unos que pertenecen, forman parte de los recursos naturales que existen en el planeta, ¿no? Hasta ahora, se puede decir, en la actualidad podemos decir que en el caso del sistema solar es el único lugar donde podemos encontrar gran variedad de especies, animales, geografía diferente a nivel, aparte a nivel del sistema solar, ¿no? No sabemos qué puede existir fuera del sistema solar, ¿no? Puede ser que haya igual, parecido, diferentes o iguales, ¿no? Con referente a las clases de los recursos naturales, clases de recursos naturales existen recursos naturales peregrines. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos recursos que se renuevan continuamente, pero son aquellas fuentes de energía que son inagotables, ¿no? Y que no son afectadas por la actividad humana. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quiénes son los recursos naturales peregrines? Por ejemplo, sería el sol, ¿no? La energía nuclear, por ejemplo, ¿no? El agua, los vientos, son un recurso natural que siempre va a estar presente, ¿no? Que es fijo, ¿no? Otro peregrine podemos decir también que es la rotación del planeta, ¿no? El momento de traslación también en los planetas, en los planetas también, ¿no? También depende cuando el sol, tú sabes que el sol es una llama, el fuego que internamente existe una gran cantidad de explosiones, explosiones en la cual, por lo tanto, esa actividad que surge, surge también es algo peregrine, inagotable, aunque científicamente hablando podemos decir que algún día el sol va a tener que decaer, ¿no? Se va a acabar toda esa energía que tiene y por lo tanto esa energía que tiene va a comenzar a bajarse y va a tener algún día, no solo ahora ni años, sino millones de años que va a pasar y va a tener que apagarse, ¿no? Eso ya lo vemos más adelante, ya con más profundidad, aunque lo hemos visto al principio del tema, ¿no? Después vamos a ver acá los recursos naturales renovables. ¿Qué dice renovables? Son las capacidades que tienen regenerarse, ¿no? Tienen regenerarse en sí para aprovechar bien sin destruirlos ni exterminarlos, ¿no? Ejemplo, que son renovables las plantas, son renovables los animales, la madera, el papel, el cuero, etc., ¿no? Y los recursos no renovables son aquellos que son utilizados y se agotan. O sea, tú lo utilizas y se agotan, ya que no se regeneran. Son inorgánicos y existen en cantidad fija. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los minerales, ¿no? Los minerales conforme tú vas extrayendo se van agotando y tú ya no puedes producir más metal. Acuérdate que los minerales, en este caso, es un recurso natural no renovable porque justamente con el momento de la formación de la Tierra, estos recursos se formaron. Esas son sus bases de formación. Y por lo tanto, el hombre no lo ha creado, no lo ha inventado, no lo puede ni siquiera regenerar o fabricar uno parecido. Es una evolución natural que viene del espacio, propiamente dicho, ¿no? El petróleo, que es la descomposición putrefacta de los animales, ¿no? De los animales. A ver, chicos, por favor, el audio, déjenlo cerrado, por favor. El audio, el audio, por favor. Ponle mudo, por favor, el audio. Ya, para que esté todo más silencio y escuche solamente mi voz, por favor. Y ahí, entonces, los recursos no renovables son aquellos que a su vez son utilizados, ¿no? Se agotan, ¿no? Por ejemplo, los minerales, el petróleo, el gas natural, ese que está yendo a tu casa, que lo utiliza para tu termo, tu cocina, es un recurso natural no renovable. Cuando va a haber un tiempo que en la cual ya no va a servir, no vas a tener gas, ¿no? Es cierto que compres de otro país, ¿no? Para que puedas procesarlo. Depósito de agua subterránea, de igual manera, no es para toda la vida. Algún día va a tener que cavarse. No dura para siempre. Se seca, se seca. El carbón, por ejemplo, que viene también por parte de la descomposición orgánica de los dinosaurios, igual que el petróleo, la descomposición putefacta de los animales que fueron enterrados capa sobre capa, capa sobre capa, y eso ha originado que esa materia orgánica se descomponga, se transforme en petróleo, otro en gas, otro en carbón, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Después tenemos acá, ¿qué significa en peligro de extinción, no? En peligro de extinción. Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, ¿no? Que se encuentra comprometida con la existencia en el mundo, ¿no? Es definitiva, significa que a punto de desaparecer, ¿no? Según la Unión Internacional para la Conservación, a través de la IUCN, ha seleccionado ciertos, ¿no? Ciertos, ciertos animales, ¿no? En la cual están propensas, ¿no? Incluso a desaparecer de una manera a nivel mundial, ¿no? Y más podrán existir, excepto que sea un trabajo, se puede decir, biológico, ¿no? Para poder reproducir ciertos tipos de animales, ¿no? Por ejemplo, capturando su gameto masculino y femenino para crear una nueva especie de ser, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta de una señorita llamada, a ver, no, un caballero, perdón, un extrañita sérica, un extrañita Juan, Juan Rafael Buendía, los pandas son propiedades de China, cualquiera, Juan, cualquier panda, ¿no? En este caso, el oso panda se ubica en la selva, se puede decir, oriental, ¿no? De la República China, es su hábitat, es su sede, que comparte incluso con Rusia y la India, en la cual, este, como acá en Perú también existe lo, como dice Ángel, ¿no? Los pingüinos también acá, los pingüinos de Humboldt, por ejemplo. Entonces, si el hombre comienza a destruir su hábitat, sus crías para consumo personal, o sea, por su piel, las especies van desapareciendo. Por ejemplo, el oso panda es uno que está en peligro de extinción, por ejemplo, ¿no? El koala, el oso perezoso, el gato montés, por ejemplo, el lince, los tigres de bengala, por ejemplo, los tucanes, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos más, a ver, causas, causas, causas de la extinción, ¿no? Mayormente vamos a ver la causa por qué se origina la extinción, ¿no? En este caso de las causas, son dos, ¿no? Por desatres naturales, son esporádicos o impredecibles. Puede haber un terremoto, un incendio, una inundación, y puede afectar, ¿no? Un incendio puede afectar y matar cierto tipo de especies, y capaz un poco si se puede desaparecer, ¿no? Otro también puede ser por la intervención de la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre contamina, bota desechos en los ríos, en los lagos, en la tierra, introducción de especies exóticas o invasores de otros continentes. Claro, eso pasa bastante. Por ejemplo, el pescado que tenemos acá en la Sierra de Huancayo, por ejemplo, el pescado de ríos, la trucha, por ejemplo, no es original de acá, del Perú. Fue extraído de Canadá, ¿no? Entonces, y se adaptó en este ecosistema, y nosotros lo procesamos y nos alimentamos de esa especie, ¿no? Pero tuvo una desventaja, ¿por qué? Porque al momento que ellos se reproducen, matan también otro tipo de especie que es su hábitat natural, de su propia región. Entonces comienza a hacer la desaparición de ciertos peces o animales, ¿no? Entonces, cuando hay una invasión de invasores de otros continentes o de otros hábitat, comienza la desaparición o la extinción de ciertos animales, ¿no? De las peces oriundas, se puede decir, ¿no? Otro puede ser por la caza, la caza de especies silvestres. Algunos a veces quieren tener un loro, un tucán, una tortuguita, de mascotas, entonces comienzan a tener eso y comienzan a tener, y por lo tanto, este, comienzan a quitar su hábitat natural. Entonces, cuando uno le quita su hábitat natural, comienza el, en este caso, la especie, ¿no? A morir, ¿no? Comienza a extinguirse, comienza a desaparecer. El húmero trata de tenerlo como si fuera un animal de caza, ¿no? Entonces, a veces lo acostumbra, a ciertas comodidades, a veces el animal se acostumbra a cazar, y a veces el hombre lo comienza a mantener, ¿no? A comer, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, acá dice, profe, por ejemplo, acá Juan Rafael, ¿no? Dice, ¿se puede comprar un panda? No, no se puede, por ejemplo, el panda se puede comprar, porque es un animal que está en peligro de extinción, está prohibido, incluso penado, si en el caso de que tuvieras un animal que está en peligro de extinción, por ejemplo. En este caso, este, después tenemos acá, la destrucción de su hábitat, también propiamente dicho, ¿no? La destrucción de su hábitat. También sobre la explotación de los recursos naturales, también igual, cuando hay una sobre explotación, también esto puede, puede afectar el ecosistema de la especie, ¿no? A ver, una pregunta, en el caso de los pingüinos y los pandas, y lo que pregunta, que pregunta que dice Ángel Juan, puede tener crías, sí, pero su proceso de crianza de esos ciertos animales, demora, demoran meses, entonces, por lo tanto, a veces puede tener una pequeña malformación, o un mal cruce, entonces también eso, como todo ser vivo, puede ver una falla, y por lo tanto puede la especie desaparecer, o morir antes de tener luz, etcétera, ¿no? Otros también vamos a ver acá, por ejemplo, acá vemos una lista, lista, ¿no? Es una lista de animales, este, que dan en peligro de extinción, por ejemplo, ¿no? Extinta, vamos a ver los están extintos, ¿no? Son especies que se extinguieron en los últimos 50 años, por ejemplo, ¿no? Tenemos al sapo dorado, al baijil, que es un delfín del río, del Amazonas, algunos dicen que han encontrado a este tipo de baijil, de una manera casual, casi, 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 pero ojalá que haya, para que se puedan reproducir, y la especie continúe, pero la mayoría ya ha sido cazados, el sapo y el manastar, por ejemplo, el rinoceronte del occidente, la cabra de Pirineos, el tigre de Java, que desapareció el siglo pasado, en la isla de Java, también los osos gris de mexicanos, acuérdate que en México existían osos, ¿ah? Pero ya conforme va pasando en la población, ahora no existe ni un oso, las especies de osos ya se desplazaron hasta Canadá, y hasta el polo norte, entonces, que ahora justamente, a lo largo del polo norte, son los osos blancos, los dos polares, que van a estar a punto de desaparecer incluso. Después tenemos, esa es la parte extinta, ¿no? Ya que ya desaparecieron, ya no lo vas a ver, y si lo ves, sería un milagro. Después tenemos acá, el peligro crítico, peligro crítico, por ejemplo, lo que están a punto de desaparecer, el gorila de montaña, el lince, ¿no? el pez guitarra, el cóndor de California, el zarapito boreal, el toro uprey, el cocodrilo de China, el titi de barba marrón, el anguila europea, el leopardo de amor, el mono araña, el anudo, que existe en el Amazonas, hasta por desaparecer, mayormente lo capturan por su linaje, el piel, algunos lo comen, el tucán de pico a canalado, también, el guacamayo del liar, es un color azulito, muy brilloso, y lo utiliza, mayormente esta especie desaparece, porque la mayoría de gente lo compra como mascota, el búho filipino, y el zorro volado, el zorro volado, justamente es el que últimamente hace en la televisión, que mide hasta un metro cincuenta, hasta un metro sesenta, un murciélago, un murciélago, ajá, correcto, como un murciélago que dijeron que posiblemente es causante de la enfermedad COVID-19, pero en sí, en sí, este animal, aunque tú lo veas aterrador, que mide un metro sesenta, alguno dice que ha llegado a medir un metro ochenta, y es muy inofensivo, porque come solamente fruta, se alimenta de fruta, no de sangre, incluso ahora en un murciélago que se alimenta de sangre, si hay, si hay, si existe, si existe, pero en este caso, este tipo de zorro volador, solamente hay, solamente come frutas, y entonces no hay mucho que decir, lo que sí es un poquito temerante, porque al momento de cubrirse, taparse, parece una persona adulta, ¿no? Que está en forma boca abajo, ¿no? Boca abajo, duerme boca abajo de día, ¿no? Y su cara que parece una especie de zorro con cruce con perro, por ahí, parece un perro así, con alas, ¿no? Entonces eso también es el que ve la diferencia, ¿no? Que hay murciélago de todo tamaño, o sea, el más grande, el más chico también. También tenemos acá, por ejemplo, a ver, en peligro de estición, también tenemos al búfalo, el oso panda, ¿no? Que está en peligro, la tortuga gigante que está en Ecuador, ¿no? Así la galápago, por ejemplo. Esto mayormente, la tortuga quiere desaparecer, tiene peligro mayormente porque la mayoría de las personas lo consumen por su carne, ¿no? La carne es muy difícil. El pingüino. El pingüino también, el pingüino de Humboldt, el rebeco o camusa, ajá, es un tipo de cabra, el salmón del Atlántico, de igual manera, el rinoceronte blanco, ¿no? El asno salvaje de África, también sí existe, Pero está en peligro de estición. El tigre siberiano y Siberia, allá en Rusia, el tiburón blanco, este es, mayormente en el tiburón blanco, ¿saben cuál es el problema en el caso del tiburón? Es que en Japón, mayormente lo consumen las aletas, ¿ya? Las aletas, sí. El pez espada. El pez espada, también, claro, muy bien, también tu participación. Pero en este caso del tiburón blanco, ¿sabe qué? Mira, la carne no lo consume, qué bueno fuera que tú consumas casas y lo consumes todo, ¿no? No, al contrario, solamente la aleta, la aleta dorsal, la que está arriba, no las laterales, sino la dorsal que está acá arriba, esa aleta, según la creencia japonesa o china también incluida, dicen que es un, lo muele, lo seca, después lo muele, lo transforma en polvo la aleta, y dice que es un sistema afrodisiaco para las personas, para los hombres o mujeres que a veces tienen impotencia, ¿no? Que sirve como algo sexual, ¿no? Pero no está conformado al 100%, pero de todas maneras por esa aleta simplemente es lo que causa la extinción del pe, del pe, ¿no? Este caso del figurón blanco, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado antes de cazar, la caza indiscriminada de todas las especies, ¿no? Por ejemplo, acá dice una pregunta, este, Kerley, el oso polar, el fin rosado, también, si es cierto, tiene razón, señorita Kerley, también está más, está más informada, también Kerley, el elefante africano también, por ejemplo, ¿no? Lo matan simplemente por tener sus cuernos, ¿no? Por el marfil, ¿no? Es también un sistema de afrodisiaco, también una creencia, también lo secan y lo muelen, que tiene grandes cantidades de nutrientes, etcétera, 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 ¿no? Y así tuviera, y así tuviera los nutrientes, sería inológico matar un animal que ha demorado años para poder crecer, sobrevivir, ¿no? De tantas, de que están en peligro ahí constantemente, y que se ha muerto por el mano del hombre por simplemente consumir sus cuernos, ¿no? Por ejemplo, su enemigo del tiburón blanco, natural, 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 aparte del hombre, aparte del hombre, en el caso del fin, sí es cierto, el fin es un animal, es una especie de pez que en la cual te enfrenta a los tiburones pero no lo come, simplemente te protege, se defiende, pero en el caso del tiburón blanco tiene su enemigo que siempre lo va a matar para poder sobrevivir, en este caso son las orcas, las orcas son las que matan los tiburones blancos simplemente no por consumir su carne, sino consume su hígado, ¿por qué? Porque el hígado del tiburón blanco tiene gran cantidad de lípidos o sea, grasas que les sirven como un nutriente a las orcas para poder sobrevivir, y tener más energía, ¿no? Entonces, solamente su caza de ellos es por, simplemente por el hígado del tiburón blanco, En el caso del hombre que también lo caza por su aleta, igual que el elefante por los cuernos, el dragón de Komodo, por ejemplo, ¿no? Es una especie que también igual también está en peligro de extinción, y eso que solamente el dragón de Komodo solamente existe en la isla de Komodo, nada más, no lo vas a encontrar en la selva, ni en América, ni en Asia, ni en Europa, solamente en la isla de Komodo. Pero a pesar de eso la gente, el ser humano lo caza, ¿no? Acuérdate que este nivel de dragón de Komodo tiene un poco peligro, un poco peligroso, porque tiene unos dientes muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy finitos, que simplemente que cuando te muerde y el contacto con su saliva del animal te puede producir la muerte de a poco, ¿no? A poco a poco, pasando una hora ya comienzas a tener síntomas y de ahí al final muere. Entonces, ¿qué hace el dragón de Komodo? Te sigue y te devora, te come. Porque sabe que... ¿La anaconda está en peligro de extinción o no? No, en el caso de la anaconda no. La anaconda no, porque la anaconda tiene... Su especie todavía se preserva constantemente. No hay problema en el caso de la anaconda. En el caso del Kondo orandino, el Kondo orandino dice con la pregunta, el mono choro, la cola maría, el Kondo... También, pero se mantienen todavía. Se mantienen... O sea, no es tan grave la situación como estos animales que estoy mencionando. Los que están acá son los que están, se puede decir, casi a un pie para desaparecer como dice, ¿no? Después tenemos a Lemur de Manascar también. La mayoría lo caza por su carne porque su sabor dicen los que viven ahí en África dicen que es parecido al pollo, ¿no? Entonces, por eso a veces la especie desaparece, ¿no? A ver, otro tipo de animal, a ver, vamos a ver, vamos a ver, tenemos acá, a ver, acá a ver si el siguiente es el... A ver, acá están los de peligro de extinción en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hemos visto del mundo, ahora en este caso vemos los del Perú, a ver, Gabriel dice el delfín rosado, también igual, el delfín rosado igual existe. En el Perú, el oso de anteojos, el oso de anteojos es oriundo del Perú, que también está en peligro de extinción, tenemos al gato montés, la nutria, el lobo de crin, aunque tú no lo creas, existen lobos también acá en el Perú, en América. También, vemos también al guanaco, el águila arpía, el águila arpía, el águila arpía, el águila arpía, y el oso hormiguero, la chinchilla, el bichico, la taruca, y el gato andino. Y, después de acá vamos a dejar una pequeña tarea, para que más o menos ustedes tengan un problema sobre sus preguntas, a ver, alguna duda, algún comentario, chicos, a ver, o así pueden escribir sus mensajes. A ver. Alguna pregunta, alguna pregunta, alguna duda. El mono araña, el mono araña, en este caso, en este caso, el mono araña, en el caso del otro, en este caso, el mono araña, también, es una especie que está en peligro de tensión, pero muy poco, en ciertos lugares, algunos lugares son abundantes. El gallito de la roca, no, en este caso, el roca se mantiene, es una ave que sí se mantiene constantemente, todavía. Pero así es oriundo del Perú. En este caso, todo lo que vemos acá, lo que está en imágenes, son lo más importante. Por ejemplo, en el caso de la chinchilla, lo utilizan como, por su piel, que es muy fina, delicada y suave, lo utilizan como abrío, ¿no? Imagínate, para tener un saco de, una casaca de chinchilla, de piel de chinchilla, tendría que matar como algo de 20 a 24 chinchillas para hacer un abrigo, ¿no? Imagínate, ¿no? Está bien que sea un roedor, que se pueda, es un roedor en sí, pero se puede reproducir, este, de una manera rápida, pero acuérdate que esta chinchilla es, este, para en altura, entonces, en su reproducción, mayormente las especies que cuando comienzan a nacer, mueren la mayoría por el frío, por el friar, eh, también la rana gigante del lago Titicata, también, igual, claro, eso también, pero si lo que no menciono yo, está bien el chico que están mencionando, pero lo que yo posto acá son los más, que están propensas, ¿no? Que lo, que lo de los otros que ustedes me están mencionando, ¿no? El lodo también, etcétera, el lodo de crin, también, igual manera, el oso hormiguero, acá en el Perú, también existe un oso hormiguero, también, eh, el zambullador de junín, el para los lagos, también, igual manera, el pichico, el pichico es un tipo de mono, sí, sí, ¿el oso polar está en extinguir en Perú o no? No, el oso, el oso polar está en Antártida, en el polo norte, no está en el Perú, eh, claro, cuidado ahí, porque, eh, puede haber una pregunta, y te puedo poner que el oso polar se está desapareciendo en el Perú, puede ser verdadero y falso, entonces puede ser la pregunta, también, igual, también por su piel, que es casado mayormente, por su lana, la taruca, por su carne, en la selva, en la selva, tú sabes, muy bien que en la selva a veces hay zonas y lugares, no todos, pero hay mayoría, sobreviven a la casa de las mismas especies que existen, ¿no? Algunos lugares comen caimá, penado, sají, Taruca, y hay unos lugares que ya se exceden, ¿no? Entonces la especie se desaparece, ¿no? Desaparece, o está a punto de desaparecer, ¿no? El gato andino, también por la piel, este es el gato en la cual su lana, su piel es muy apreciada, también, igual como el zorro, también, el zorro, el zorro de la, la águila arpía, también es una águila en la cual, cuando mantiene una cría, un huevo, por ejemplo, tiene que criarlo y mantenerlo, nacen siempre en dos, ¿ya? Por naturaleza salen en dos, pero siempre una en la que sobrevive, ¿por qué? Porque una de las crías mata al hermano para poder sobrevivir, pero a veces, este, la casi discriminada, o si no, también, y de otros animales, como la julega, la cona mata, entonces, imagínate, ¿no? Entonces, la águila desaparece, ¿no? ¿Qué más? Otra pregunta, a ver, otra pregunta, chicos, a ver, Brian dice que, la primera especie que se siguió entre los años 1860, el ejemplar, el dono blanco, sí, eso fue hace como dos siglos atrás, desaparecieron en esta maravilla, que es una ave que viene al hermano, sí, cierto, muy bien, Brian, también lo que estás exponiendo, sí, es cierto, mayormente se ha desarrollado por sus plumas, claro. Brigitte dice que, por lo que hace con la moneda, la moneda de un sol, los de esos animales, ah, ya, sí, hay unas en la moneda, también salen ciertas especies que están oriundas de la zona, incluso algunos que son desaparecidos, ¿no? Mayormente, todo animal, mira, todo, vamos a explicar una manera más concreta, mira, todo animal, o especie que existe, ya sea planta o animal, existe, tiende a, tiende a, tiende a desaparecer, tiende a desaparecer, mayormente por causa, naturales, pero cuando el hombre ya comenzó a producir su, a hacer más, aprovechar los recursos naturales que existen a nivel mundial, ya sean los peces, los minerales, los animales, su piel, etcétera, etcétera, de una forma natural, el proceso era lento, pero cuando el hombre ya comienza a intervenir, el proceso comienza a aumentar de una manera muy cotidiana, mucho más fuerte, y todo eso es lo que ha originado la aparición rápida de las especies, ¿no? y acá dice una pregunta, Jennifer dice, profesor, mayormente, ¿por qué los animales, para qué los cazan? ¿por su piel o por su carne? ¿ya? Mayormente por su piel o por su carne. Adriana, dice, a ver, también el ratón de la loma, de igual manera, Ángel por su carne, por su piel, muy bien, entonces yo creo que este tema ha sido bien concreto, bien claro, bien preciso, interesante también, me invito para yo la intervención de los chicos, de Gerli, Jennifer, Ángel, Adriana, Brigitte, Brian, Ria, Juan, Isle Ángel también, profe, el Galápago, el Galápago, también, en la isla Galápago, perdón, Juan, Kelly, igual manera, dice, Kelly, hay una pregunta interesante, dice, profe, ¿nosotros, los humanos nos podemos extinguirnos? Sí, sí, cierto, sí, nosotros mismos, hasta nosotros mismos corremos, mira, ahorita con el COVID-19, nos podemos desaparecer también, y la especie humana, solamente querían niños, imagínate, los adultos desaparecen, y quedarían niños, porque serían un poquito resistentes a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede extinguir? Sí, incluso, el ser humano se puede extinguir, hasta sin enfermedades biológicas y químicas, simplemente con una guerra, te puede desaparecer totalmente, ¿no? Una guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Una guerra nuclear. Solamente sobrevive el más acto, sí, cierto, en todos los animales sobrevive el más acto, tiene razón Adriana, el más acto, el que más se adapta a la especie, y puede reproducir, la especie más resistente para la siguiente generación. Chicos, yo creo que esta pregunta está todo, el tema está todo interesante, ha abierto su mente a Tomás, la próxima semana, vamos a poner un video sobre, justamente, para reforzar un poquito los recursos, naturales, y ahí el tema que continúa, ¿no? Para más o menos reforzarlo, de manera más práctica, ¿no? Cómo se alimentan, ahí tengo un video de acuerdo de cómo se alimentan, cómo se adaptan, y de los casas, etcétera, 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 ¿ya? Así que si nos quedamos ahí, cualquier duda, cualquier consulta, me pasa la voz, por WhatsApp, interno, o a la señorita Erika, ¿ya? Así que, chicos, cuídense, bastante salud, lavarse la mano, higiene, y, y, de todo, ¿ya? Nos vemos, nos vemos, Brian, nos vemos. Chao, profe, cuídese, de su casa. Chao, profe, chao. Chao.